Sí, acá estamos entrenando, tenemos que viajar al argentino el 29 de agosto en Buenos Aires. ¿Esto te sirve, digamos, para el torneo que vas a viajar al extranjero o no? Sí, me sirve mucho porque, o sea, estamos preparándonos para llegar a cumplir el sueño de poder, si podemos llegar a ser campeón argentino y clasificar al sudamericano, que ahí competimos con gente de otros lados. Y bueno, el que me lleva a mí, Mara, Maradei, digamos, estará presente ahí en el torneo y me va a ver cómo estoy para ver si tengo, para llegar de la mejor manera al Mundial. Pero digamos que no es un escollo para el Mundial, por más que no salgas campeón ahí, vas a poder viajar de todas maneras al Mundial. Claro, exactamente, yo al Mundial ya estoy invitado, y así que, pero me gustaría hacer bien las cosas acá en Buenos Aires y clasificar hacia La Plata, al sudamericano, y bueno, ya ir al Mundial ya es un regalo. Bueno, ¿cómo están las cosas, digamos, para ese Mundial? Sabemos que estamos buscando apoyo para poder viajar. Sí, sí, en eso estamos, o sea, me colabora el corredor del obrero, mi amigo Marcelo Ortiz, y después también el chico de Frutiver, también me va a colaborar, y bueno, ahí estábamos, hablé con, mandé mensaje a la Muni, pero bueno, no recibí respuesta, así que bueno, todo a pulmón está saliendo, y de alguna manera vamos a viajar. Bueno, ¿estás seguro, digamos, del viaje? Ah, sí, el viaje, o sea, lo hacemos, como sea, a pulmón va a salir, y bueno, y nada, y la gente que se quiera sumar o colaborarme, estamos acá en Galería 9 de Julio, 8.65, si se quieren la próxima, bienvenido sea, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el pasaje para viajar? El pasaje sale 20.000, y la inscripción allá... 20.000 pesos. Sí, 20.000 pesos, y la inscripción me sale 1.000 pesos para competir allá. 20.000 pesos, ¿y de vuelta o solamente la hay? Vuelta, y de vuelta, y bueno, y allá el hotel son tres días nomás, así que eso ya me tiene que confirmar cuánto sale, y alrededor de 25, por ahí tendría que tener para viajar, y... Porque no es imposible, digamos. No, no es imposible, así que de algún lado voy a viajar, todo estoy trabajando yo, y bueno, de algún lado viajamos, viajamos.